Y vamos a estar analizando esta controversia junto al académico de la Universidad del Desarrollo y director del Instituto de Humanidades de esa casa de estudios, Iguido Larson. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Soledad, un gusto estar nuevamente contigo. A ver, sabemos que todavía falta para las elecciones presidenciales de noviembre, pero ya estamos viendo una baja en la forma con que los estadounidenses perciben el manejo de Donald Trump en esta emergencia. Hay algunos reportes de prensa que dicen que sus propios asesores le están pidiendo disminuir la cantidad de apariciones en las ruedas de prensa. En lo inmediato, ¿qué costos tiene para Donald Trump el hecho que ahora Estados Unidos sea el epicentro de la pandemia? Va a depender un poco de cómo se salga definitivamente de esta situación. En el corto plazo, lo que hemos observado por las encuestas, que de hecho ha sido una disminución progresiva respecto de las tasas de aprobación de Donald Trump con relación al manejo de la pandemia. Pero yo creo que políticamente se están viendo de manera muy clara 12 alternativas con relación a la interpretación que se da de todo esto. Desde el lado republicano, lo que han tratado de hacer es tratar de asignar culpabilidad a todo aquel que sea distinto del Ejecutivo y del Partido Republicano. Estamos hablando, por cierto, de los medios de comunicación. Estamos hablando también de la demócrata y de otros países como China. Y desde el lado demócrata están entendiendo que un ataque con vistas a noviembre es probablemente una estrategia que puede garantizar éxito en el sentido que van a atribuir y van a tratar de que en general la campaña gire en torno a cuánta culpa tiene Donald Trump con relación al resultado final de esta pandemia catastrófica. Y yo creo que en general las decisiones que se han visto tanto por el lado republicano como por el lado demócrata siguen grosso modo esta estrategia general. Sí, sobre ese mismo punto Donald Trump acostumbra culpar a China de la expansión de esta pandemia pero con un gobierno que ha desoído todas las recomendaciones que le habían hecho durante enero que además ha recortado presupuesto destinado a la ciencia. ¿Cómo crees que va a terminar la imagen de Donald Trump en el mundo en cuanto a la responsabilidad que también tiene en la crisis actual? Yo creo que lo que ha hecho Donald Trump y lo que seguirá haciendo es tratar de generar una narrativa en la cual él trata de mostrarse como el único capaz de haber disminuido la catástrofe a la cual se iba a enfrentar Estados Unidos. Para decirlo de otra manera, yo creo que él está tratando de presentar una imagen en la cual el presidente de los Estados Unidos es una persona que en alguna medida disminuyó e hizo todo lo posible por tratar de aminorar la respuesta. Yo creo que el consenso de algunos analistas, por cierto, no analistas republicanos, pero el consenso de la prensa en Estados Unidos, del mundo a nivel diplomático internacional, es que se pudo haber hecho mucho más. De hecho, Anthony Fauci, la persona encargada del control de enfermedades en la Casa Blanca y en el Ejecutivo, reconoció efectivamente de manera pública de que Donald Trump ya había sido informado en enero de las posibilidades del desarrollo de esta pandemia. Y por esa misma razón yo creo que él está relativamente desesperado en atribuir culpa a China, a los medios o al Partido Demócrata. Creo que hoy por hoy no le ha resultado esa estrategia, pero una vez más va a depender de cuál sea el resultado final de este proceso cuando termine, por cierto, abril y cuando comience mayo allá en Estados Unidos. Hay un artículo muy interesante que salió hoy en el diario El País que trata de reflejar cómo esta pandemia está arremesiendo de alguna manera los cimientos de su política America First y que muestra cómo Estados Unidos sigue funcionando gracias a los migrantes. De hecho, cuenta que desde el Departamento de Estado se está llamando a médicos extranjeros con el fin de ayudar a paliar la falta de personal. Y hay empresarios que le están pidiendo relajar la mano dura contra la inmigración para contener el impacto que esta pandemia pueda tener en la economía. ¿Crees que puede terminar cediendo en ese punto, también bajo el riesgo de dividir a sus propias bases que se mueven bajo el discurso anti-inmigración? Sí, yo creo que Donald Trump está enfrentado a la disyuntiva de cómo hacer de que muchas de sus políticas, que yo concuerdo contigo, que estando en pie hoy tienen un efecto negativo sobre la economía y sobre el país, puedan resolverse o puedan transformarse, pero sin entregar la impresión que él está retrocediendo. Yo creo que hemos observado durante más de dos años a Donald Trump y en general cuando él cede o cuando él finalmente cambia su opinión, lo hace poniendo mucha atención al mensaje comunicacional que eso entrega sobre todo a su propia audiencia y a sus propios electores. Entonces, en alguna medida, si es que esto implica un retroceso en una política ya establecida de su plataforma, yo creo que tratará de transmitir la idea o que bien no es una política transformativa como se lo hace ver, o bien tratar de darle un giro de manera tal de que se note que él está en control y se note bien de que la transformación era necesaria, pero que eventualmente puede dar pie atrás a lo que finalmente termine decidiendo. No hay que olvidar que Donald Trump es en sí mismo altamente contradictorio en los mensajes que él entrega, pero esa contradicción creo yo que se explica por ese intento de acomodo de su propia figura pública a la interpretación que hace la opinión pública en Estados Unidos. Sí, también el canciller alemán había comentado hace poco que esperaba que, ya pensando en el mundo post-coronavirus, que esta crisis llevara a Estados Unidos a repensarse sobre si este modelo de Estados Unidos primero realmente funciona. ¿Crees que con todas las críticas que ha habido a Donald Trump pueda ayudar a que los populismos nacionalistas vayan en retirada? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy difícil y es la gran pregunta que está rondando en la cabeza no solamente de Estados y autoridades políticas, también muchos analistas en torno a cuál puede ser el escenario una vez que la pandemia pase. Yo creo que hay básicamente tres puntos a los cuales se le va a prestar mucha atención. Uno, este eje entre democracia y autoritarismo. Como bien dicen, los populismos son parte de esta tendencia más autoritaria. Han habido ejemplos donde, quieras o no, algunos países de corte autoritario han preguntado si el sistema internacional puede dar un giro en torno a ese criterio. Mi impresión es que no, mi impresión es que finalmente las democracias van a sobresalir en torno a eso porque también uno tiene ejemplos de democracia como Alemania, como Greta del Sur, que han tenido grandes resultados. Pero claramente ese es un eje de discusión. El otro, por cierto, está ligado con cómo entender el sistema económico y cómo entender el capitalismo, sobre todo en circunstancias donde la interdependencia hace de que esta pandemia haya tenido efectivamente un efecto a nivel global. Y tal vez lo tercero tiene que ver con los mayores o menores grados de colaboración a nivel internacional cuando nos enfrentemos nuevamente a circunstancias que requieran finalmente una posición en común. Y yo creo que eso todavía está por resolverse. Mi impresión es que las democracias van a sobresalir y es muy difícil realmente echar pie atrás a la interdependencia que el mundo globalizado ha alcanzado hasta hoy. Perfecto, Guido. Muchas gracias, como siempre, por ayudarnos a entender mejor el contexto que estamos viviendo, llamado a cuidarse, ¿no? Y ya estaremos conversando en una próxima oportunidad. Que estés muy bien. Que estés muy bien. Buenas noches. Buenas noches.